El Balneario Cofentes se fundó en 1902 y tiene la forma de un pequeño pueblo de veraneo. En el centro encontramos el hotel, el restaurante, la calle comercial, el teatro, la cafetería, la tienda y alrededor se va expandiendo todo lo que son las habitaciones de hotel que están en bloques de diferentes bungalows, con tres o cuatro habitaciones por cada bloque. Tenemos un montón de actividades en la naturaleza para todos los públicos, para grupos de amigos, para parejas, para familias. El objetivo principal es hacer actividades de naturaleza por la mañana y por la tarde disfrutar de todos los tratamientos termales que tenemos en el balneario. De manera que una persona se levanta por la mañana, coge las piraguas, el barco, juega un torneo de campo de golf, se va a visitar una de las bodegas de Requienautiel o ve el castillo de Cofentes y el balneario. Y después, por la tarde, tiene una tarde de relax y bienestar, con el circuito termal y masajes incluidos por la tarde. Si quieres una estancia singular, puedes reservarla con nosotros a través de nuestra página web balneario.com o en nuestra página de Facebook o vía WhatsApp o por teléfono en el 96 189 40 25. Os esperamos aquí.